muy buenas a todo el mundo se está abriendo el juego por eso está todo en negro vale la verdad que no sé por qué tarda tanto en abrirse el juego la verdad se tarda en abrir el juego pero bueno vamos allá vamos a ir a por la octava medalla ya no ya por la última medalla vale porque me estoy escuchando a mí misma vale aquí hay algo no tengo nada sonido vale ya está qué cosa más rara en fin que aquí estaba haciendo lo estaba estaba haciendo lo del vídeo que he hecho de cómo clonar pokémon que lo tenéis ahí en él en el canal os lo dejo por el chat por si yo que sé a alguien le interesa y ve el stream después pues el enlace ahí estamos ahí dejó el enlace y vamos allá vamos a seguir a ver para dónde teníamos que ir que yo ya no me acuerdo habíamos salvado a los tres legendarios habíamos capturado habíamos capturado que me acabo en mí habíamos capturada a di alga con una mierda de pokébol con una mierda de pokébol así que venga vamos para el siguiente a la siguiente ciudad y ahí no está no esto es un asco pero bueno nos vamos para allá no tengo ningún pokémon que me siga pues a ver aquí en poco oa por ciento ya por fin gosper es un hermoso venga se lo he intercambiado antes anusca para que me salga vale vale que mono pero va muy lento no le pesa el culo vas a atravesar la ruta 214 lo dices en serio el camino es muy accidentado y no hay nada que ver bueno supongo que siempre puedes charlar con ese aval este ya lo habíamos visto y lo del runa maníaco como si era tío la vez estaba aquí así lo de los un no teníamos que traerle un o pues venga vámonos ya ya miraremos cómo coger un oms y os trae todo esto también todas estas vallas que tengo plantada vale eso lo haré fuera de cámaras al final venga vamos la verdad que a lo tonto hay cosas para hacer en este juego a ver te quitas del medio por favor gracias vale vamos por aquí por aquí vale es que tiene un pequeño como como un pequeño la cuando te encuentras a un pokémon como que de repente el personaje se para y tarda unos segundos en reaccionar de que hay una batalla no no me gusta eso vale era por aquí pero la cosa es como narices puedo coger esa pokeball por aquí vale por aquí exactamente ya que estamos vamos a cogerla vale por aquí qué cojones vale aquí hay anda gosper ha cogido algo vaya pa pa ya pa ya pa sí pero aquí joder macho esto es una mierda eh gosper por favor quítate del medio vale ahora está súper oculto a eh está muy oculto esto ah no no tenía que haber subido a ver madre dios ah pues sí vale vamos despacio vale aquí y ahora aquí madre mía para conseguir esta esta pokeball oh con mis sueños dios esta palengar me viene de primera ya veis lo que os digo que voy a coger vuelo y vamos a ir otra vez desde aquí porque tardo yo creo que tardo menos haciendo esto que encontrando otra vez los sitios para subir mi cago en la leche encima si voy con la bici pues más rápido ahí va ahí va y luego también es verdad que con el subterráneo los fósiles y todo ahora que descubriendo todo eso eh vamos por aquí vamos a poner la marcha lenta que si no me estrello con todo lo ser vivo vale vamos por aquí me salió un pokemon huimos y nos vamos por aquí os acordáis que no nos dejaban irnos por aquí la otra vez que estaba ahí un npc estoy aburridísimo echamos un combate para acabar con este tedio pues venga vamos allá combate tras combate por cierto he puesto al gible el primero para niño bien en vez de niño rico niño de bien niño bien ay es verdad el último gimnasio este es eléctrico tengo que subir tengo que subirle de nivel a sirju tengo que subirle de nivel que está muy atrás de nivel eh vale rompí la bueno no me ha dado tiempo de leer lo que ponía pero vamos cualquier chorrada ah un serio se evoluciona abogastrodon se llama ahora no me voy a dedicar a capturar los pokemon oye mi móvil donde lo tengo ah lo tengo ahí vale es que me está sonando como un móvil eh que me está sonando un móvil mira a ver si es el tuyo a ver si te están hablando del curro no 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 porque si no lo hubiese visto encenderse ah estaba escuchando como un móvil vibrar ¿sabes? ahora sí ah tienes que llamar ahora sí no lo tengo que coger ah vale un segundo eh dime vale a ver silencié ayer el micro cierto que estaba sin llamada ¿te acuerdas? y no lo he vuelto a poner me cago en la leche a ver ala pues repite todo repito todo lo que he dicho me cago en la leche joder nada básicamente que ayer como que ayer Nuska tenía el día hiper liado con el trabajo vale eso lo eso lo primero y por eso empecé a stream y lo quité al final porque es que no dejaban de llamarla no dejaban de llamarla y estaba liada y yo no podía así streamear porque claro estaba teletrabajando a mi lado y no podía otra cosa he luchado contra estos entrenadores mientras esperaba a ver si dejaba de hablar pero imposible y nada pues esto que he estado viendo lo que hay aquí he luchado con la niña furra eso es lo que estaba diciendo con la niña furra y aquí pues que no sé si tengo que llevarle el remoraiz gigante a este de aquí porque me dice he tenido un sueño increíble que alguien me traiga un remoraiz gigante pues no sé si lo tendré que llevar la verdad la cosa es esa y ahora voy a ir por la parte de arriba con todos estos ya he luchado con este no sé si he luchado vale vale con este también he luchado por aquí he ido por ahí por ahí también fui y eso Nat vale referente a lo de lo que acabas de decir ay ay que me has dicho eso que por fin has recuperado tu cuenta te han hackeado también la de Discord que lo sepas porque con tu cuenta han spameado a diestro y siniestro todos los canales del chat con un enlace de Discord Premium no sé qué no sé cuántos para que lo sepas vale y te he tenido que echar del Discord yo me he imaginado que te habían te habían robado la cuenta o algo porque no era normal la verdad tras desgustar los manjares de restaurante un combate es lo obligatorio lo exige la etiqueta ah y otra cosa otra cosa que también he hecho vale es que he subido a Garchomp a nivel 50 por lo tanto ya lo tenemos al mismo nivel que el resto del equipo también la recuperé me robaron de todo hasta la cuenta del LOL joder madre mía pero que ha pasado para que te hackearan tan adiestro y siniestro macho porque basta que te saquen la contraseña del correo donde tengas todo registrado pero iban a decir oye que se me olvidó la contraseña de aquí la de aquí la de aquí la de aquí ya madre mía eso o que tengas todas las contraseñas en lo mismo lo mismo en todos los lados ya en todos los lados yo por eso tengo diferentes contraseñas al final y bien apuntaditas en un cuadernito pues si yo te intenté me intenté ponerme en contacto contigo en Discord pero te mandé el mensaje privado y me decía que no se podía mandar a tu cuenta el mensaje y fue como what así que te tuve que echar si quieres volver a entrar entra pero vamos que yo creo que el Discord tiene sus días contados ya porque no lo no se está usando para nada vale venga chispa le estoy aquí dándole por dar rai nivel 56 ya oh si triturar rai aprende ti uy no 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 chispa no mordisco 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 ahí estamos antes de unirme o algo voy a esperar a ver si tengo el control completo del CD del Discord si total es que el Discord el Discord que tenemos está muerto o sea no sé si terminar de cerrarlo y así no estoy pendiente una cosa de que me quito de estar pendiente entre comillas porque es que nadie habla básicamente así que vale a ver vamos por aquí por aquí habrá algo a una Pokéball venga vamos allá vamos a ir por aquí que no quiero encontrarme con bichos eso ya lo haremos ya después de pasarnos el juego a ir a todos los Pokémon los únicos objetos que se lanzan son las Pokéball pero es cierta la afirmación creo que quiero que la gente medite sobre eso por eso regalo estas MTs lanzamiento vale pues tenemos MTs lanzamiento vale pues venga aquí un guardia de policía eh ayuda policía no sabría explicarlo pero por la noche siempre estoy mucho más inquieto porque hay fantasmas o hay más ladrones y esto seguro que me sacan tipo agua estos tres entrenadores así que vamos a por ellos que por aquí por ese lado no voy a ir lo único que sobrevivió fue mi cuenta de Blizzard tal vez es hated de Blizzard es que tal y como está Blizzard ya no sacas nada ya no sacas nada hackeando cuenta de Blizzard y a lo mejor que lo tienes con lo de la doble configuración esta la doble seguridad y ahí si que no te la pueden sacar no es tan fácil a no ser que tengan tu móvil también sabes o clonen tu tarjeta así exacto ahí hay Blizzard la madre que lo parió y ahora que de repente que están sacando otro wow classic más es como que cojones otra vez wow classic luego se quejaban de la gente de los remakes de pokemon que es ah vuelven a sacar el mismo juego vuelven a sacar el mismo juego pues Blizzard en menos de 5 años han sacado repetición dos veces del mismo juego tío y que si que los nuevos servidores son progresivos y demás pero mira osea es como no me no se no se debería de informarme como van los nuevos servidores y a ver si juego o no porque es que eh renové el gold me gasté 300 monedas de oro del juego para comprarme la ficha y no he entregado 2-3 días nada más no he vuelto a jugar más no 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 sé no sé qué pasa con el gold que no me llama yo creo que ya cuando me terminaré viciar bien será con la lichia o cuando saquen la siguiente expansión y y a ver a ver a ver qué camino coge Blizzard me he encontrado otra va no cómételo tú cómételo tú cómo son cómo se llaman estas estas chuche siempre las he llamado las rubias o judías las beans ¿no? se llaman judías crajeas de todos los sabores como se llama en Harry Potter mis oraciones a la diosa del internet no es que funcionaron porque casi recuperé todo nada que aquí te han rezado ahí sin efecto mierda en busca que te han estado rezando aquí en ad ¿a qué? para que le devolvieran la cuenta y que no le hackearan todo ya que eres la diosa del internet la diosa del internet algún día aprenderá lo suficiente para ser un poco troll eso seguro ahora no tengo ni puta idea y serás a mí a la única que trole no a alguien más trolear no te preocupes es como ¿me estáis jodiendo? te va a enterar ¿sabes? se va a meter a ser hacker me va a meter a ser hacker a ciberseguridad ¿no? me gustaría especializarme en ello pero más que nada porque se gana mucho dinero si gluk gluk vas a la venga vamos para adelante ¿qué andas? ¿qué andas? ¿qué andas? ¿qué andas? ¿qué andas? no ¿qué te spoileas? el líder de quien ha sido de ciudad marina está un poco aburrido últimamente o eso dice por lo visto no no encuentro rivales que estén a su altura busca ah no había escuchado si tuviera que describir el gimnasio de ciudad marina en una palabra sería espasmódicamente espasmódicamente eléctrico esto perdón eso son dos palabras pues venga vamos que no lo dicen aquí nada a ver yo ya no juego al go ay espera hey colega algo me dice que tus pokémons son bastante fuertes madre mía que pintas me lleva este oh perdona que ni me he presentado me llamo Fausto y formo parte del alto mando de la liga pokémon y ahora que te tengo enfrente si fijo si fijo que tú serías capaz veas el líder del gimnasio de esta ciudad ha perdido la chispa últimamente dice que no encuentra cada un trincante que estén a su altura y pasan las horas muertas reformando el gimnasio por puro aburrimiento claro o sea es el típico listo que se pone chetos y luego hoy es que me aburre el juego porque es muy fácil claro o sea se ha ido el tío con su equipo eléctrico a una ciudad costera de donde todo el mundo tiene equipo pokémon de tipo agua y ahora se aburre la madre que lo parió ahí luego se produjo el apagón e imagínate apaga y vámonos sabes por donde voy no porque no le haces disfrutar de un combate tan ardiente que le devuelva la pasión por luchar confío en ti pues venga a poner a garcho en el primero del equipo donde está aquí vamos a sacarlo no de la pokeball y a este si que le ponen ahí un tamaño decente y a este si que le meten un tamaño decente tío mira mira a este si que le han puesto un tamaño decente el tamaño a ver que le parió y a otros una puta mierda le han puesto yo ya no juego al go de blizzard si me apetece jugar al go busco algún servidor que haya por ahí que hay varios que pintan bien pues pues no sé si a este paso esta es una importante ciudad costera y también es la antesala de la liga pokemon la verdad es que no sé con shadowlands es que con shadowlands ha llegado un momento de tal aburrimiento con shadowlands que es que no me apetece hacer nada y mira que hay cosas realmente esa roca parece un snorlax y mira que realmente hay mil cosas por hacer en el go pero es que no sé y si esa roca gigante resulta ser un pokemon de verdad joder pues justo he dicho yo lo mismo tío parece un snorlax oh una piedra trueno vale vamos a hacer por aquí vamos a investigar como siempre primero toda la ciudad o pueblo lo que sea porque es que es verdad que yo ya no sé cuando es pueblo y cuando es ciudad que es eso tan brillante y chulo que tienes ahí tiene que tratarse de un pokemon de un pokerreloj a que son increíbles porque el reloj esa me dio permiso para desarrollar aplicaciones nuevas para el pokerreloj eres un entrenador ¿verdad? te puedo pedir un favor si tienes pokemon de diferentes naturalezas me encantaría que me los enseñaras vaya ciertamente un luxury de lo más serio muchas gracias por enseñármelo para compensarte déjame que añada la aplicación calendaria a tu pokerreloj pues ahora ya tenemos el pokerreloj o sea el calendario que diga y si ahora llevo a otro hablo con él a ver que me apetece ahora me gustaría ver un pokemon de naturaleza ingenua ah o sea que a este si le voy llevando un pokemon de diferente tipo o sea de diferente naturaleza me va dando diferentes cosas a ver vamos a ver si tengo por casualidad alguno a ver no hijo de que me confundo yo sola macho tengo aquí dito signish por doquier datos vale este es alegre datos alocada pícara y uraña ah voy a estar ahora aquí un año rara osada uraña firme alegre apable seria grosera este es un huevo seria uraña uraña alocada alocada creativa amable cauta afable en serio que no voy a hacer ninguna ingenua me cago en la leche pues nada no tenemos ninguno pues nada ya vendremos aquí más veces hay cosas por hacer el problema es que no es es lo mismo de siempre y terminaste a tiempo el otro pokemon si al final lo terminé hombre a ver me pasé la liga el el postgame no lo no lo he pasado ya dije bueno ya he pasado la liga que era lo más así importante de todas formas lo terminaré jugando el postgame lo que pasa es que justo vino el fin de semana unos días que que no pude hacer stream pero bueno al menos me pasé la liga y lo del go si hay muchas cosas que por hacer pero eso que repetitivas y cansinas tío hace tiempo vi aquí un niño llamado elio que apenas se relacionaba con nadie parecía encontrarse más a gusto trasteando con maquinaria que en compañía de otros eso sí recuerdo que era un estudiante brillante me pregunto que habrá sido de él pues es el tío que casi jode todo el planeta así que mira que mal paráus salió he oído que el equipo galaxias se trae algo sucio entre manos pero aquí en ciudad marina nunca hemos visto a ninguno de sus integrantes pues mira habéis tenido suerte entonces la complicación de ciudades que me ponen aquí uy hola pareces un entrenador muy apañado mi esposo es marinero y se encuentra muy lejos de aquí espero que pueda volver pronto a casa lo cierto es que me aburro bastante desde que se fue ya sé porque no me vienes así esta porque no me visitas de vez en cuando y aprovechamos para charlar un rato ay Olga Olga que tú me estás proponiendo otra cosa vale venga vamos a ver por donde vamos ahora por aquí he ido a ver que me estoy me estoy liando un poco con este pueblo a ver vale hemos venido de por aquí vale vamos a ir por la parte baja ahora esta es una importancia ciudad es una importante ciudad costera y también es la antesala de la liga pokemon así ahora vamos a tener que ver toda la liga pokemon ahí en la calle victoria hace muchos años aspiraba a convertirme en líder de gimnasio aunque ese sueño nunca se materializó doy gracias por haber podido vivir rodeado de pokemon todo este tiempo ciudad marina está situada en una estrecha lengua de tierra rodeada por el mar y las montañas para compensar la falta de espacio se colocaron paneles solares que además de generar energía hacen las veces de hacen las veces de calles sí pues yo no sé qué bueno es realmente subirse encima de unas placas solares pero bueno es un lugar donde es la naturaleza los pokemon y la gente viven en perfecta armonía hola que guay tienes 7 medallas de gimnasio y dentro de poco voy a tener 8 así que hablando un poquito del go Tigris se tomó en serio lo de ya no volver a jugar el go hasta que se resolvieran los dramas de blizzard es que a mí me defraudó o sea lo que pasó con blizzard fue en serio tío o sea ya estaba súper defraudada y que luego salió lo de la noticia y al de unos meses y parecía que estaban solucionando los problemas y todo eso y al de unos meses la que iba a ser jefa junto a otro que iban a ser los dos jefes y una y justo la jefa esa se va de blizzard y fue como que ha pasado aquí y luego sale a la luz de que cobraba menos que el chico y fue como en serio no estáis cambiando nada blizzard o sea ya fue ya lo típico que esperas que con los cambios mejore la cosa pues fue como mira a tomar por culo tío no vais a cambiar y si vais por esa mentalidad es que los juegos a continuación van a seguir lo mismo porque no ha cambiado nada realmente dentro de blizzard no ha cambiado nada por lo tanto dudo yo que los juegos mejoren así que como vaya así la siguiente expansión voy a hacer yo también lo mismo al final porque es que mira no estoy jugando ya y ni lo echo de menos bueno a ver la lich si que la estoy echando de menos la única pero lo demás y a ver tbc también me gusta pero es que no hay ni dios jugando actualmente casi con esto que han hecho ahora de goclass y de nuevo es como en serio estáis dividiendo a la gente pero un huevo pero en fin la ciudad usa mucha electricidad sobre todo el faro y el gimnasio por eso se decidió convertir todas las calles en paredes solores gigantes en busca bueno está estudiando ciudad marina es muy rosoleada así que el sistema funciona perfectamente vale vamos a la tienda no creo que se haya ido por eso yo creo que hay algo más que está ocultando Blizzard algo chungo y ella lo descubrió y mejor se fue no 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 también fue por eso se fue porque ella estaba cobrando menos exigió que cobrar lo mismo que el chico que estaban los dos en el mismo puesto de trabajo y ella cobraba menos simplemente por ser mujer y dijo oye a mi me pagas igual o que cojones no le quisieron y dijeron que no que no le iban a cobrar lo mismo y que no iban a solo cedieron y dijeron que eso es mentira y que ella está exagerando cuando ya de verdad se iba a ir pues la habéis escuchado exacto así que que sigan igual de machistas tío o sea es como en serio en fin dicen que la calle Victoria que conduce a la liga Pokémon es un camino duro y abrumador será mejor que te lleves todos los objetos y medicinas que puedas sobre todo super repelentes tío en el mercado de Ciudad Marina puedes comprar sellos para decorar los Pokémon déjalas bien chulas y verás lo contento que se ponen tus Pokémon pues la verdad que solo hice una Poké Ball y ya está hola que puedo ayudarte vale pues me gustaría comprar algo a ver tengo Poké Ball Ultra Ball tengo bastante lo he jugado vale coger vale poción tengo cuatro super poción vale hiper poción tengo bastantes revivir también tengo bastantes vale pues venga vámonos hay repelentes cuantos tengo que no me he fijado vale tengo 21 voy a comprar igual un par más ah no de repelente máximo tengo 21 bueno si compro 10 venga va que la calle Victoria me la voy a pasar así con repelentes porque si no uff incordio incordio total uff cuanta gente aquí recuerdo que una vez estaba yo en las grutas del subsuelo cuando de pronto me desmayé pero vino roco y me rescató madre mía y que hacías ahí tú las gemas de las grutas del subsuelo son como piedras preciosas y lo mejor de todo es que puedes intercambiarlas por objetos muy útiles amigo pues yo de esas tengo bastantes piedras ¿sabías que el hombre topo de ciudad Betusta y Acerón de ciudad canal son parientes? ¿ah sí? si sumas a roco el hijo de Acerón tienes tres excavadores de lo más eh ay no sé que me ha dicho ve a las grutas del subsuelo y diviértete allí abajo vive tu aventura esto es que están para que recuerdes que está el subsuelo has ido a las grutas del subsuelo últimamente según desde donde accedas a ellas llegas a sitios diferentes por eso utilizo mi kit explorador siempre que puedo pues ayer la verdad que estuve bastante tiempo en el subsuelo por lo visto en las grutas del subsuelo hay ciertos lugares donde los pokémons se reúnen y campan a sus anchas sí la verdad que sí antes de ponerte a excavar tesoros prueba a juntarte con tus amigos y buscar entre todos piedras luminosas he oído que tienen efectos positivos sí la verdad que sí que puedes hacerlo vía vía LAN online y tú solo o sea que puedes ir con más amigos y es como what eso mola a ver háblame eh tu archon parece que tiene que tiene que esforzarse un poquito más si lo hace le daré algo muy bonito bueno pues no pasa nada vamos a ponernos a Goku primero eh tu infrener parece que ha trabajado muy duro ¿verdad? entregarle esta cinta esfuerzo como recompensa ya ves como conseguir las cosas pues así que tramposa soy a ver como hago yo la flecha así tío ¿eh? como hago yo la flecha así por el paint coge otra imagen y la pones no sé ¿qué es eso? por favor ¿puedo robarte un poco de tu tiempo? no te arrepentirás hola ¿en qué puedo ayudarte? ah mira los sellos para las pokeballs pero ahora no quiero comprar vale a ver ¿ves el comerciante de sellos que hay allí? jojo hoy viene hoy tiene a la venta sellos diferentes he encontrado justo los que quería vamos que cada día va cambiando ¿no? el mercado de ciudad marina es famoso por su enorme variedad de sellos vale pues entonces tú no me vendes nada ¿no? o sea hombre eso está bien ¿no? que vayan cambiando y que de cada día haya diferentes sellos vale a ver aquí que hay vale por aquí subo vamos a ir por aquí ya vemos toda la parte de abajo las personas y los pokemon nos adaptamos a cualquier entorno con tal de sobrevivir ah esta niña es después me llamo yasmina y soy una líder de gimnasio ah no lo siento no soy líder de gimnasio de esta ciudad soy líder de la región de yoto ¿ah sí? ¿ah sí? no me he acordado yo de yasmina hombre de la imagen sí no sé esto ¿has oído hablar de yoto? espero que sí por cierto si no tienes las medallas de gimnasio de esta ciudad no llegarás muy lejos pues tranquila que la conseguiré en parte sí pero ellos ganan miles de dólares no van a dejar el puesto que tenía únicamente por una diferencia de unos pocos miles estoy seguro que hay otra razón uy que no o sea a ver Nat si tú tienes un puesto de trabajo en el que te puedes ir a cualquier empresa que te van a pagar lo que realmente tienen que pagarte tú no lo ves justo que solo por ser del sexo que seas que te paguen menos y sí seguramente también habrá más cosas del machismo y demás eso está claro pero o sea van ahí como que se las dan de cambiar y no sé qué y de repente que no anda vete a tomar por culo líder de yoto y que hace esa enana aquí pues está de visita igual se ha hecho novia del líder de gimnasio de aquí ahora vamos a volver a poner al garchón el primero y vamos a investigar aquí todo a ver por aquí ya he ido por aquí he ido ¿no? si no si o eso creo igual no he ido esperados esperados me estoy haciendo la picha un lío yo creo que sí así que estos estaban hablando de helio vale pues venga vamos a al gimnasio aunque creo que tenía que ir antes al faro ¿no? hey ¿qué hay? todavía no ha regresado pero cuando vuelva ya sabes lo que tienes que hacer rétala a un combate ardiente para rétala a un combate ardiente que le devuelva la presión por luchar confío en ti vale sí vale ¿y cómo iba yo al faro ahora? no por aquí por aquí vale por aquí creo que era nuestro líder del gimnasio derrota derrota demasiado en electricidad tendría que pensar también en las necesidades de la ciudad vale sí era por aquí mira qué cara de simpaticón tengo ahí vale no no quiero bajar me he confundido me he confundido venga subimos de nuevo me encanta el lado lejos que puede verse con los prismáticos algún día llegaré así de lejos con mis pokémons oye aquí no estaban en el pokémon platino en dos adultos ahí que estaban muy juntitos y estaban ahí que parecían ahí otra cosa para los marineros el faro visión es un símbolo de seguridad y protección así que pretendes afrontar el reto de gimnasio de ciudad marina vale está decidido si veo que eres demasiado débil para mí iré a desafiar a la liga pokémon ya he acabado de renovar el gimnasio así que no me queda nada más que hacer aquí lo que más lo que más deseo en el mundo es disfrutar de combates emocionantes que sepas que no me contendré tendrás ocasión de comprobar por qué me consideran el líder de gimnasio más fuerte de sino es familiar de naruto este a ver cómo se ve esto hola ay pero se ve borroso por qué por qué se ve borroso es la liga pokémon esa venga vamos a por la última medalla vamos allá no por aquí no esta me he leído un huevo esta ciudad me ha la chomba volando ahí hey que hay por fin ha regresado y parecía más animado la verdad creo que que ha notado tu fuerza inmediatamente seguro que está emocionadísimo ante este combate recuerda lo que tienes que hacer retalada un combate ardiente que le devuelva la pasión por luchar bueno colega te espero en la liga pokémon si si espérame espérame que irá por ti vale esto esto era los malditos botones estos vale tampoco era tan difícil la verdad espérate tampoco era tan difícil y me estoy olvidando ahora yo vale no vale así no así tampoco vale así ya no ni me acuerdo macho ahora jaja podrás llegar hasta nuestro líder ¿estás seguro? por supuesto que sí por supuesto que sí lo malo que no he aprendido todavía terremoto debería de haber ido por terremoto tengo excavar pero o sea igual no terremoto creo que no he ido a por terremoto todavía no he ido a por terremoto pero bueno cabrón ha hecho también ha hecho también escarbar ¿cuánto pachirichu tiene escarbar? ¿qué cojones? vale venga ahora sí vale pues venga este gimnasio está facilísimo este gimnasio está facilísimo así que una cosa que estoy viendo que me está rayando es esto es un coa esto lo tengo que aumentar ah no puedo más tamaño del borde solo vale pues así 20 así igual mejor ¿no? no sé a ver venga vamos allá sigamos vale a ver vamos a luchar contra este sí ya sabéis que primero lucho con todos y luego ya resuelvo el puzzle porque si no es un coñazo luego después de la batalla era como vale ¿y qué había hecho? y no me acuerdo este va a ser un gimnasio de todo excavar 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 aunque sí debería de haber ido a por terremoto ¿eh? ah tomo el bosaco sí sí porque dudo que tenga terremoto yo aquí a ver bolsa no bolsa ah bolsa las mts aquí vale despelle tumba roca sí ciclaje ladrón voltecambio tengo la de excavar pero excavar es que ya tengo surf bombilla tormento mofa ¡ay! avalancha mmm avalancha también está muy bien avalancha también está muy bien lanzamiento es que pocas mts tengo pocas mts tengo vale por aquí la verdad que era era facilillo simplemente tenías que estar un poco atenta a cómo ir cambiando las cosas vale y este pokemon no es eléctrico ah Mr. main que ha pasado a ser psíquico ada no es solo psíquico entonces ahora por ahí tantos pokemon que han ido cambiando que ahora ya no lo sé con lo del tipo ada antes sí que era solo psíquico es muy fuerte pobrecito que no me gana mira está está una furra ahí hay una furra mira la furra mira la furra es una niña furra buenas propes que tal estamos me acaba de llegar el diamante pero sin batería la consola metela al dog metela al dog bueno claro si tienes la switch light si tienes la switch light deja la encendida y juega de todas formas es verdad que según te llega según enciendes el juego tienes que actualizar el juego hay una actualización y una actualización es que estoy bebiendo un monster de manzana y me ha dado toda la acidez ahí se me ha puesto toda la piel de gallina mira dios lo ando cargando y actualizando venga venga es cuestión de esperar entonces es cuestión de esperar y ya tienes ahí tu pokemon que por cierto vale toda la gente que está aquí estoy haciendo en twitter un sorteo de un dito shiny vale estoy haciendo el sorteo de un dito shiny aquí está el sorteo aquí os lo dejo voy a retitlarlo de nuevo para que la gente se entere vale y aquí copiar y pegar ahí estamos ahí tenéis el este para concursar mientras cuidando a la bendy mientras cuidando a la bendy ya creo que si podré participar yo desde ese día compartí y follor que coño y follor follor ah follow vale 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 ya he pillado vale me manda esta todo putos pikachus macho venga tu sobrino que está tu sobrino por ahí vale venga la verdad que ni si estoy atenta a los combates ni nada simplemente estoy excavar 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 pero cuantos pikachus tiene esta niña se me va a cavar el excavar la bendy es mi sobrino dormido amigo vale que no soy adivina vale ahí estamos vale pues hemos derrotado a la niña vale pues venga siguiente sala vale pues es que claro el excavar se me va a acabar tanto si eres entrenador como si eres guitarrista tienes que practicar a saco para mejorar en todo en todo tienes que practicar para mejorar no está no está la madre y lo estoy cuidando si me pongo a jugar con él no me espero un rato pobrecito ponte a jugar con él hazle caso ay si si yo estás paralizado y no me da cuenta pobrecito ahora volvemos al centro pokemon y le curamos raichu era mi pokemon eléctrico favorito pero luego apareció luz ray y fue como luz ray aunque echo de menos de que luz ray debería de haber sido eléctrico siniestro debería haber sido eléctrico siniestro pero bueno a ver voy a hacer esta también esta sala y ya entonces me voy al centro pokemon dios 4 grados que hace en la calle madre mía aunque yo esta tarde me lo he pasado con mi perro la verdad le he sacado al parquecito con la pelota y hemos estado jugando ahí más chuli los dos que se lo ha pasado de primera y mañana noska se viene con nosotras bueno con nosotras no con nosotros que él es chico vale triturar a la toma por saco el cadabra la verdad que si si estás si luchas contra todos los entrenadores que es lo que he ido haciendo yo demasiado nivel se te queda en los pokemon demasiado nivel con el repartido de experiencia y yo creo que luego voy a ir a la mt terremoto después de esto he fallado vale míralo estoy paralizada me he quedado me he quedado sin estos pues venga voy a sacar algo espermismo así gosper también aparece ahí que por cierto también es verdad que es que en el directo de ayer lo dije pero no esto que nusca ya me cambió a haunter y hicimos cambio cambio doble cambio para así evolucionar a haunter y así devolvérmelo otra vez así que ya tenemos aquí a migengar todo guapo ahí venga es un pokemon que me encanta la verdad ojalá un gengar en mi vida sí la verdad que yo creo que venga era mi segundo no miento mi tercer pokemon favorito porque en la primera generación no porque era cuando la demás se ha jugado al fin de cuentas el primer pokemon charizard vale sin duda charizard y charmander osea charizard y charmander en el top 1 luego era mew aunque actualmente me gusta más mewtwo osea mewtwo mew también hay en el top 2 y el 3 era gengar claro ahora hay muchos más pokemon y es que hay unos pokemon de la hostia garchon también garchon se sale ay mierda no garchon también se sale de de guapo vale vamos a ir al vale porque es aquí veo que es aquí ya cuando vamos a retroceder de todo nos vamos a curar se me había hecho más largo al entrar aquí venga garchon vamos a curarnos para que tengas todos los pepes si lo dices muy rápido todos los pepes parece que dicen otras cosas los pepes antiguamente ahora creo que ya no se dice pero cuando yo era muy pequeña el pepe era lo que tienen las chicas entre las piernas vale ahora creo que ya ni se dice así el pepe venga ahora si volvamos el centro pokémon no venga vamos chichichichichim está aquí mira como vuela mi garchon piripim 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 ahí mierda no vamos la leche ahí me he confundido vamos ya no tengo que hacer todo esto vale vamos por aquí ahora por acá ahí exacto pues venga contra esto ya he luchado vale pues tengo que mover este ahora este y ahora por aquí nos habíamos quedado por aquí exactamente este era un poco más jodido el el puzzle de la última sala aquí sería pepa en méxico pues no lo sé no lo sé la verdad así es como ya yo a mi abuela pepa nunca le decía abuela le llamaba pepa la verdad que no sé por qué la llamábamos así entre todos mis primos y y hermanas no sé qué es venga a mi pared no me va mucho no a mi me gusta a este le voy a hacer una agarra a dragón ah no la maté en serio que me están atacando con tierra vale pues venga a triturar pues sí tenía que haber ido antes a por terremoto pero no se me ha olvidado así que voy a ir después eh después de conseguir esta medalla vamos a por terremoto en un momento antes de ir a la liga Pokémon vale voy por aquí no vale así sí que era ah sí yo en Pokémon Platino que pensaba que no se podía cruzar por aquí porque si no me electrocutaba y la la que estuve ahí me vamos no sé cuánto tiempo madre mía wow me sorprende que hayas llegado tan lejos pero vas a tener que dar media vuelta no tienes ninguna posibilidad de vencerme uy que no jajaja porque la gente siempre dice oh no vas a ganarme no vas a ganarme y luego le damos ahí paliza gitana ay 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 no aprenden eh a ver que este ah vale pues también tierra tierra veo que también le afecta que me ha comprado unas cuantas chucherías y las estoy con ganas de comer desde esta mañana que vienen mis chuches favoritas vale vale vamos a hacerle titula mira cuáles vienen los huesitos vienen los huesitos no no para ti igual para ti que vienen mis chucherías de las que más me gustan vienen ahí vale vale de verdad como decís en vuestro país las chuches gominolas gomitas no a ver yo digo chuches o gominolas en España se dice así chuches o gominolas pero sé que en un país o en toda latinoamérica no lo sé la verdad no estoy bien informada sé que se dice gomitas o algo así no lo sé vale vale pues venga ya creo que ya no tengo más con quien luchar aquí o si vale creo que tenía que cambiar aquí algo ah amigo pues sí gomitas ¿verdad? me decís gomitas me suena a mí pero solo en México o en toda latinoamérica eso es lo que no lo sé hola aspirante son pocos los entrenadores que logran llegar hasta aquí para desafiarme sin embargo los combates son tan aburridos que ni siquiera me hacen sudar en fin soy Electro el líder de este gimnasio dicen que soy el mejor líder de Sino pero bueno lo mejor es acabar con esto cuanto antes espero que tú puedas lograr que este combate quede grabado en mi memoria pues sí porque te voy a dar paliza gitana esta es la versión alternativa de Naruto esto fue si aunque más que Naruto el padre de Naruto que ahora no me acuerdo como se llamaba empezaba por M pero ahora no caigo empezamos con escapar me ha hecho surf Pikachu con surf ay si no he curado el Pokémon ni nada soy lerdísima soy lerdísima la valla que se ha comido no le ha servido de nada bueno le curamos ahora no pasa nada nos queda sácate unas cuantas y deja de hacer ruido por favor hija mía que te lo digo siempre eh venga sigue luchando Minato eso Minato no me acordaba yo hostia pero que me salga un pulpo si este pulpo ni siquiera era de eléctrico no what vamos a sacar a la rey anda y voy el lobito de primera eso si antes de atacar lo voy a curar con una hiperpoción así yo venga ya este se va a comer un pedazo ray bueno rayo chispa chispa quiero tener rayo o trueno no cual era más poderoso rayo o trueno rayo era normal y el trueno era el fuerte no bueno a ver que también el otro ambipum ambipum no es el mono eh que coño ha pasado con sus pokemon eléctricos que cojones que me que no me está sacando pokemon eléctricos se supone que este era de tipo eléctrico que cojones osea me queda un poco de repente descuadrada eh osea supuestamente me iba a sacar pokemon eléctricos tío ay se me ha caído el el este madre mía en fin ay 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 la verdad que debería de usar los mismos pokemon que uso en platino bueno claro es que platino es diferente madre mía en fin yo no entender porque de repente me saca diferentes pokemon que no son del tipo que si que vale que tienen eléctrico pero no son eléctricos vale ahora si que sacamos al sirio me obligas a sacar a mi ass en la manga ala habéis visto el efecto que tenía en la pokeball venga vamos a darle ahí ah no tiene colmillo hielo hijo de su madre el garcha aún al final no ha hecho casi nada joder vamos con goku anda vamos con goku y su rueda fuego venga aunque igual debería de haber hecho puño incremento venga puño incremento vale pues nada le he hecho poco y se nos cura gente se nos cura luz ray vale colmillo hielo o rayo que ha hecho ahora no se que ha hecho vale rueda fuego ahí estamos me has vencido me has vencido tu valor y el arrojo con el que han luchado tus pokemon me han puesto los pelos de punta ha sido un combate formidable pues ya tenemos las ocho medallas gente ya tenemos las ocho medallas jejeje vaya vaya no me divertía tanto con un combate desde no recuerdo cuándo además me emociono al imaginar las las cosas que podríais llegar a alcanzar tu equipo y tú esta es tu octava medalla de gimnasio toma te la has ganado ahí estamos tenemos las ocho medallas y nos da la medalla faru porque le gusta estar en el faro la medalla faru te permite utilizar cascada fuera de los combates desde el pokerreloj este movimiento es especial si quieres desafiar a la liga pokemon además como tienes las ocho medallas todos los pokemon te obedecerán sin excepción también quiero darte esto vale sellos y sellos vale el ataque que venga vámonos de aquí y para irnos tengo que si da toda la vuelta ¿no? básicamente ah bueno esto me lo como no hace falta que lo haga ti 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 pero esto si ah no 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 tampoco ah mira esta pensado para este si que tenías que tocar aquí pero bueno que tocas así dos veces y listo bueno pues no tres pues ya tenemos las ocho medallas gente ya tenemos aquí las ocho medallitas ahí las vamos a ver esperamos esperamos que no vale aquí giramos y aquí vemos las medallas ahí está mirad que bonitas son ahí los líderes y ahí las medallas las medallas y ahí está mirad que no y ahí está mirad que no 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 CC por Antarctica Films Argentina